Yo soy productor ganadero y justamente por eso estamos acá en el Congreso Federal del Ganadero del Rosgan, porque creemos que dentro es una forma de darle más visibilidad a una producción sumamente importante para nuestro país. No solamente por la producción en sí y la generación de trabajo que posibilita la producción ganadera. No sé si te dije, yo soy productor ganadero del centro de la provincia de Buenos Aires. Pero también porque desde el punto de vista ambiental la ganadería hace un aporte sumamente importante en todo lo que sea el cambio climático y los temas ambientales. Así que desde ese punto de vista, muy entusiasmados en este Congreso, que además me gusta porque se dice Congreso Federal. Y esto es algo que necesitamos en el país, más federalismo. Y hablando de las nuevas reglamentaciones que está pidiendo la Unión Europea, el tema de la deforestación, ¿vos crees que es una oportunidad para la ganadería de la región lo que está pidiendo la Unión Europea? Es una oportunidad para la región siempre y cuando la sepamos aprovechar. Y podamos tener las políticas necesarias como para poder justamente aprovechar esta situación. Hay muchas instituciones como Acrea, por ejemplo, que ya está haciendo mediciones de impacto ambiental. Y esto es sumamente importante para demostrar estos beneficios ambientales que tiene justamente la ganadería. Y esto va a ser beneficioso en esa medida siempre y cuando estas medidas que imponga la Comunidad Económica Europea no vengan con algún trasfondo para el ancelario y de beneficio y de cuidado de sus propias producciones. Te cuento que estuvimos reunidos con cooperativas de Portugal en un encuentro internacional de cooperativas. Y los cooperativistas de Portugal están también preocupados por este tipo de medidas porque muchas de ellas están incentivadas por algunos intereses de algunos inversores y inversores de otras producciones que hacen que afecten justamente la producción agropecuaria. ¿Cómo están las economías regionales ahora con el tema de la lluvia? Bueno, justamente, vos las conocés a Silvina, nuestra asesora técnica, estuvo el otro día adelantándome los datos. Nosotros hacemos un relevamiento mensual que le llamamos el semáforo de las 19 producciones que están en el ámbito de las cooperativas de Coninagro. Y de las 19 solamente una está en verde. Así que más del 90% de las mismas las tenemos en situación crítica. Situación crítica por la realidad económica que está viviendo el país, pero también por los problemas de producción que está viviendo el país en cuanto a que la seca fue muy importante, el daño que ocasionó fue muy grave. En algunas producciones que son plurianuales van a tener todavía expresado el daño el año que viene, en la próxima cosecha, quiero decir, pero también por las condiciones de producción y de precios y de relaciones de intercambio. Cada vez que he recorrido economías regionales me han dicho que una gran preocupación que tienen es justamente la inflación y el atraso y la brecha cambiaria, porque les ocasiona a ellos una alza en los costos internos que no pueden transmitir a la producción. ¿Crees también además de la brecha cambiaria y la inflación hay una falta de previsibilidad? O sea, vos cuáles son los puntos que le dirías al próximo gobierno que hay que hacer, revertir para que las economías regionales y la agricultura y la producción en general pueda volver a estar, puede estar mejor. Hay medidas urgentes, medidas urgentes que es la brecha cambiaria y la inflación. Hay otras medidas que podríamos decir a mediano plazo, como podrían ser una reforma fiscal integral, que entienda la gente que nosotros no es que no queremos pagar impuestos, pero queremos pagar impuestos equitativos como el impuesto a las ganancias y no regresivos como son los derechos de exportación y los ingresos brutos. Así que ese sería el segundo punto de discusión. Y realmente después lo que necesitamos en términos generales es previsibilidad, presertidumbre, reglas claras que se mantengan en el tiempo. Muchas veces sembramos con unas condiciones y cuando vamos a cosechar tenemos otras. Entonces esto genera una situación muy difícil de poder sobrellevar y principalmente muy difícil de generar la confianza que necesita la gente para poder hasta votar. Es una realidad que vamos a sembrar con un gobierno y cosechar con otro, gane quien gane. ¿Vos crees que va a haber un cambio o cómo lo ves? Tengo la esperanza que haya un cambio, tengo la esperanza que por fin la política empiece a darse cuenta de que tiene que tomar algunas decisiones sumamente importantes. A ver, nuestro país es un país muy rico, no podemos estar en la situación que estamos viviendo de pobreza y esto es el producto de una mala gestión que hemos tenido hasta ahora. Yo siempre digo que el problema no es económico en nuestro país, el problema es político. Acá faltan decisiones políticas. Vos fíjate que decisiones políticas cuando decimos no son grandes cosas tampoco. Hay pequeñas medidas, por ejemplo, despachar un contenedor desde los puertos de Rosario por ejemplo y de Argentina cuesta el doble que desde Brasil. Ya con eso nos estamos poniendo en desventaja competitivamente con nuestros competidores. Ahí te doy un ejemplo. Después, la maraña de reglamentaciones hace que también debamos hacer simplificar muchos impuestos, reglamentaciones y demás para poder entonces favorecer y que seamos mucho más competitivos en el mundo. Porque, a ver, que no tengamos este tipo de cosas y que hoy abran un mercado y que mañana lo cierren, no solamente perjudica al productor. El exportador cuando va a vender se cuenta con un comprador que dice hoy me lo cerraste, mañana me lo abrís, yo no te puedo comprar a vos, me voy a un país que sea mucho más previsible. Sí, sí, no vuelve. No vuelve, no vuelve. Entonces se pierden mercados, es muy difícil abrir un mercado. Eso es otra cosa. Nosotros hicimos un relevamiento porque tuvimos un encuentro internacional de cooperativas y nos preguntaban esto y nuestras cooperativas, por ejemplo, la Federación de Cooperativas, ACA, FECOVITA y muchas otras cooperativas, tienen oficinas y negocios en el exterior, oficinas que le permitan entonces llevar adelante las exportaciones. En muchos casos, en muchos casos, la generaron ellos porque no tuvieron la ayuda que les hubieran necesitado de los agregados comerciales. La Cancillería está más preocupada por las situaciones políticas, por hacer política, que por hacer negocios.